Y que hola familia, mi nombre es Yarny Rodríguez y hoy estaremos aprendiendo a mover los hombros cuando hacemos nuestro movimiento base de Flow Repa pero antes de iniciar esta clase los quiero invitar a todos a suscribirse en nuestro canal Flow Repa Beat Yarny Rodríguez, así están actualizados de todos los videos que estaré subiendo a continuación Ok mi gente, y empezamos rapidito, rapidito con el primer movimiento y empezamos con el hombro derecho tirándonos hacia nuestro pie derecho haciendo una pequeña flexión y sería uno, adelante con mi hombro derecho uno, adelante con mi hombro izquierdo si ustedes se fijan bien, cuando yo voy hacia adelante con mi hombro derecho hago, flexiono la rodilla, quiere decir que hago un pequeño plié y le doy al hombro hacia adelante que hago, 2, 1, 2, 1 2, 1, 2, 1 2, 1, 2 1, 2, 1, 2 ahora a esta pequeña trayectoria le metemos 1, 2, 1, 1, 2 1, 1, 2, 1 que sería 1, 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 en el medio hago 1, 2 me tiro hacia la derecha y hago 1 medio, 1, 2 izquierda, 1 medio, 1, 2 derecha, 1 ok, rápido sería 1, 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1, más rápido ok, esto sería lo utilizamos cuando vamos hacia adelante con nuestro movimiento de base Flow Repa que sería 1 flexiono, hombro izquierdo si ustedes se recuerdan en la lección anterior video número 1 aprendimos el movimiento base hacia adelante, ahora aprendemos el movimiento base de los hombros, ok que sería, 1 flexiono hombro izquierdo ok, y me tiro hacia atrás a mi pie izquierdo con un pequeño plie 1 ok, en la trayectoria que va hacia adelante hago king, king y me preparo para volver a bajar con mi hombro derecho ok, el movimiento rápido sería 1, 1, 2 1, 1, 2 1, 1, 2 1 ok, probamos de nuevo 3 y pum pa 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 sería este movimiento ahora vamos a hacer hacia adelante y hacia atrás como habíamos hecho en el video anterior 3 y 1 1, 2 1 1, 2 1 1, 2 1 1, 2 1 1, 2 1 1, 2 1 pum y salgo cuando vamos hacia la nuestra derecha hacemos 1 2 3 4 cierro y parto de nuevo hacia la mi izquierda 1 2 3 4 ok 1 2 3 4 1 2 3 4 cierro ok movimiento rápido sería 1 2 3 a 1 2 3 a 1 2 3 a 1 2 3 a ok lo probamos con música otro movimiento que quería explicarle y quería enseñarle en este video sería este hacemos 1 2 2 3 pan pan 1 2 3 pan pan 1 2 3 pan pan que sería el tiempo de clave Miren, sería Movimiento fácil, lo mismo que hicimos en el movimiento anterior Con los hombros lo hacemos en este movimiento Sería, uno, dos, tres, abro, pam, pam Cuando voy hacia adelante mis manos van hacia atrás Como si me doy un impulso Adelante, atrás Y uno, dos, tres, pam, pam Uno, dos, tres, pam, pam Uno, dos, tres, pam, pam Ok, vamos con música Y nada familia, como todo lo que empieza termina Y esta clase termina aquí Los quiero invitar a ver el próximo video Que lo estaré subiendo a breve Y nada, les mando un beso bien grande a todos Y nos vemos la próxima